Expectación generó la colisión de dos vehículos menores, uno de los cuales era perseguido en el marco de una diligencia a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Ancud. Si bien solo se reportaron daños en el hecho registrado el reciente fin de semana, este trascendió producto de la huida de uno de los conductores tras la colisión registrada en las inmediaciones del terminal de buses municipal de esta ciudad. Un vehículo que se desplazaba huyendo de un presidimiento de la Policía de Investigaciones colisiona a otro móvil, lo que hace que por proyección este caiga a una pequeña quebrada del lugar, resultando sin lesiones uno de los conductores y el otro se dio a la fuga del lugar. Ese vehículo fue retirado de circulación, primero por infección del artículo 173 de la ley de tránsito, que significa que participa en algún procedimiento policial, accidente de tránsito o que cometa alguna infección y se da la fuga, fue retirado de circulación. En otro procedimiento también verificado el reciente fin de semana, carabineros y los servicios de primera respuesta ante llamados de emergencia debieron atender el volcamiento de un vehículo menor, cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad, en una condicionante que genera preocupación para la autoridad policial, toda vez que se convierte en una situación cada vez más frecuente, en especial durante los fines de semana. Un conductor en estado de ebriedad pierde el control del móvil y cae al interior de una laguna, de un canal, pero lo relevante de este procedimiento es que este conductor en estado de ebriedad llevaba como pasajero a una guaguita y además a otras dos personas adultas. Afortunadamente pudieron salir por sus medios y fueron socorridos por el carro de latencia Chacao, que llegó al lugar y obviamente procedió a la detención del conductor y a requerir a los equipos del SAMU que constataron las lesiones de los otros dos afectados y también del bebé que fue trasladado al hospital para verificar lo que afortunadamente ocurrió, que no hubo nadie con alguna lesión de gravedad. No es el único conductor que tuvimos en estado de ebriedad durante el fin de semana, entonces aquí también el llamado a la responsabilidad. Personalmente, fiscalizando los servicios nocturnos, me tocó también encontrarme con otro conductor que iba zigzagueando de lado y lado y procedíamos a la detención. Entonces, casi todas las semanas tenemos más de un caso de conductores que lo hacen en esta condición. Afortunadamente, algunos han sido detectados como estos, algunos de forma preventiva se detectan y otros lamentablemente participan en accidentes. Afortunadamente, no hemos tenido accidentes que lamentar, pero el llamado a accidentes graves que lamentar con víctimas fatales en este tiempo inmediato. Pero el llamado sigue siendo la responsabilidad porque si no se cuida a la gente, si no asume esto, podemos tener alguna situación obviamente más compleja y que tengamos que lamentar no solo el afectado, sino a lo mejor alguna víctima inocente. En todos los casos se dio cuenta de los procedimientos policiales ante el Ministerio Público de esta comuna.